1, 2, 3, probando, probando con Santín Noel Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, Ruth, ¿cómo estás? Gracias, Moni, ¿y tú cómo estás? Bien, feliz de tenerte acá. Gracias, feliz estoy yo. Ay, bueno, yo sé que como buena costeña nos vas a preparar un delicioso plato caribeño que no podría faltar. Claro que sí. Tenemos unos bocaditos de pescado en salsa de leche y poma. Oye, eso suena delicioso. Delicioso. Bueno, con toda seguridad la vamos a probar, pero ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, para esto necesitamos los siguientes ingredientes. 1 taza de galletas Santín Noel, 2 huevos batidos, 1 taza de harina de trigo, 1 libra de pescado blanco, sal y pimienta, aceite para freír. Para la salsa de coco necesitamos 1 taza de leche de coco, 1 taza de yogur natural, 1 cucharada de curry, 1 cucharada de cebollín finamente picado, sal y pimienta al gusto. Lo primero que haremos es partir el pescado en cubos de 1 centímetro, ponerle sal y pimienta. Pasamos los cubos de pescado por harina de trigo, los sumergimos en el huevo batido y por último las galletas trituradas. Calentamos el aceite y freímos los trozos de pescado hasta que se doren. La preparación de la salsa es muy sencilla. Mezclamos la leche de coco con el yogur y adicionalmente el resto de los ingredientes. Bueno Ruth, aquí están nuestros deliciosos bocaditos de pescado con salsa de leche de coco. Realmente se ven fenomenales. Qué rico. Bueno, espero que sí. Gracias por enseñarnos y por supuesto ustedes pueden compartir otras recetas de la región caribe utilizando el hashtag probando nuevas recetas. Si quieres conocer otras preparaciones no olvides ingresar a www.saltinoel.com.com